La historia de Melanie Winters Ha pasado hasta ahora Al parecer tu madre ha recogido a un vagabundo Espero no molestar Claro que no No puedo creer que estáis aquí Son su única familia, Jacob y usted Le envidio, ¿sabe? Sí Por compartir la vida con la persona que ama ¿Cómo la ha encontrado? Sigue siendo la misma ¿De verdad? Atravesó momentos difíciles Se lo habrá contado de camino ¿Crees que estoy loca? A veces ¿Qué haces? Es Jacob Está desequilibrado Mañana amaneceremos todos cosidos de balazos en la cama No será Le debo mi vida Hay que recordar Olvidar no es tan malo, ¿sabes? No estaba preparada para verte Y decirte Vive Está bien, está bien Esta es nuestra vida, no la tuya Siempre ha sido mi vida Basada en la novela de Mark Cohen Viven en un paraíso No se fije demasiado Aritmética emocional Aritmética emocional No se fije que no es tan malo, no la tuya No se fije que no es tan malo, no la tuya No se fije que no es tan malo, no la tuya No se fije que no es tan malo, no la tuya No se fije que no es tan malo, no la tuya No se fije que no es tan malo, no la tuya Gracias.